Buenos días, Pepa. Buenos días, George. Venga, arriba, que es hora de levantarse. Venga, niños. Arriba. Ay, no, Papá Pig. Yo no me quiero levantar de la cama, pero si aún no es hora de levantarse, Papá Pig. Sí, Papá Pig. Venga, cinco minutos más, que es muy temprano y además hoy no hay cole. Uy, pero no os acordáis, chicos. Hoy es el día en que nos vamos a la playa. Venga, que ya está todo preparado. ¿O qué pasa? ¿No queréis ir a la playa? Si no queréis ir a la playa, podéis quedar en la cama durmiendo. ¿Qué preferís? Ay, no, no, Papá Pig. Yo sí quiero ir a la playa, que me gusta muchísimo bañarme en el mar. Así que sí, me voy a levantar enseguida. Sí, sí, yo también quiero ir a la playa, que me gusta mucho jugar en la arena, Papá Pig. Así que sí, también me voy a levantar, que prefiero ir a la playa. Muy bien, pues entonces venga a darse prisa, que nos vamos enseguida. ¡Hala, George! ¡Qué bien que nos vamos a la playa! Sí, venga, vamos a darnos prisa, Pepa. ¿Ya has puesto todas las cosas en el coche, Mamá Pig? Sí, sí, Papá Pig. Ya está todo en el coche, la comida y todo y los niños. Sí, ya los he despertado, enseguida viene. Vamos subiendo al coche, claro. Ya estamos aquí, Mamá Pig. Sí, ya estamos listos. Hemos ido muy rápidos. Venga, vamos ya para la playa. Sí, a la playa, a la playa. Muy bien, familia, pues allá vamos. Muy bien, niños, pues ya estamos en la playa. Venga, empiezo a poner los trajes de baño y a jugar en la arena, que Mamá Pig y yo vamos a poner las toallas y todo y después ya vamos a jugar. Sí, me encanta jugar en la playa. Y a mí, George, me gusta muchísimo la arena. Sí, es tan blanquita y tan fresquita. Venga, Pepa, ¿por qué no me cubres de arena? Será divertido. Vale, George, mira, te estoy cubriendo de arena. ¿Te gusta? Sí, está genial. Venga, Pepa, ponme más arena. Venga, venga, más rápido. Ay, George, no puedo más rápido, que no doy cogido tanta arena. Ay, venga, Pepa. Ay, ya estás enterrado, George. Ahora venga, me toca a mí. Ahora me tienes que enterrar tú a mí. Venga, Pepa, que te estoy enterrando de arena. Mira, y yo voy muchísimo más rápido que tú. Sí, ya te veo porque tú vas con los pies. Bueno, pues tú también podías haberme enterrado con los pies, Pepa. Venga, a ver, un poquito más de arena por aquí y otro por aquí. Ya estás. Y ahora, ¿qué te parece si jugamos a los castillos? Estupendo. Ay, a ver, que tengo que hacer un castillo de arena y me tiene que quedar mucho mejor que el de Pepa. Tengo que darme muchísima prisa, que quiero hacer el mejor castillo de arena del mundo. Así, George, no podrá decir que el suyo es mejor que el mío. Mira, Pepa, ya tengo mi castillo. Y es estupendo, ¿lo ves? Es el castillo más perfecto del mundo. Yo he ganado. Seguro que mi castillo es mejor que el tuyo. No, George, mira el mío. Pero si es mucho más bonito que el tuyo. ¿No lo ves? Si hasta tiene un pico y todo. Y el tuyo es solo un cuadrado. El mío es mejor que no, Pepa. Mira, el mío es mucho más bonito que el tuyo, que es mucho más grande. El tuyo es pequeño. Yo veo que os estáis divirtiendo mucho jugando en la arena. Se estáis haciendo unos castillos estupendos. ¿Te gustan, Papá Pig? Pues ahora tienes que decidir cuál es mejor, cuál te gusta más. El de George o el mío, que es un concurso. Sí, venga, Papá Pig. Tienes que decidir. Tú eres el juez del concurso. Venga, decide qué castillo es el más bonito. ¿El de Pepa o el mío? Bueno, la verdad es que los dos están muy chulos. Pero ahora, ¿por qué no dejamos la arena y nos vamos a montar en la banana? ¿Os apetece, Pepa y George? ¿Qué decís? ¿Os venís? Sí, sí, sí. Yo voy, Papá Pig. Yo voy. Sí, yo también. Esperadme. Yo también. Muy bien. ¿Estáis listos, Pepa y George? ¿Estáis agarrados? ¿Os habéis sujetado bien? Sí, venga, Papá Pig. Venga, sí. Acelera ya la moto, que tengo ganas de ir por todo el mar. Sí, yo también. Venga, Papá Pig. Arranca ya. Venga. Muy bien. Allá vamos. ¡Hala! ¡Qué divertido, George! Sí, me gusta un montón. Sí, la verdad es que esto es súper divertido. A mí me encanta la moto de agua. Venga, que vamos otra vez, chicos. ¡Genial! ¡Es súper divertido! Venga, niños, que se está terminando el paseo en banana. Venga, que esta es la última vez. A disfrutar. Agarrados, que ahora vamos a ir más rápido. ¡Genial! ¡Más rápido! ¡Me encanta! ¿Habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿De qué color es el traje de baño de Pepa Pig? ¿Es rojo, es amarillo o es rosa? Si lo sabéis, decídmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio. Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas.